O a lo mejor había y yo nunca las compré, también eso puede pasar ¡Muy bien! ¡Genchi! El día de hoy estoy aquí en un supermercado Y voy a hacer un video que yo no acostumbro a hacer, pero es un tag Aunque a mí no me gusta esa palabra, entonces se va a llamar cosas que yo nunca había visto en un supermercado de mi país Y que vine a conocer o lo vine a ver aquí Entonces quiero compartirlo con ustedes, vamos a ver qué nos conseguimos por ahí Y empezamos con esta esteira, la verdad yo nunca había visto ni me había montado en esta cosa Lo cual me parece un poco peligroso, pero ya me estoy acostumbrando Las exhibiciones en los supermercados me parecen grandes, son demasiado lindas y son de otro mundo El área de frutas y vegetales cuenta con lavamanos, con gel antibacterial y con papel para secarse las manos La fruta, o primero agarra la fruta y después te lavas las manos, ¿cómo es que? ¿Cómo es? Pinao Nunca en mi vida lo había visto Pinao Pinao, ¿esto aquí para qué? Pinao Pinao, para hacer suco Pinao No, lo cozinamos en la panela de presión y cortamos en el que abre en los dedos Porque hay gente que abre en la paca Ah, gracias Pinao Miren la delicadeza con la que viene aquí la papaya, o sea la lechosa Y ya viene metida entre aqui, que ya viene con esto, que no la puedes agarrar ni tocar Para probar si esta buena, o nose apretada Están así Una cosa muy enredada Y también muy graciosa Es que aquí las personas dicen así Bofase coco O sea, es pupu En español Y también dicen coco Coco Y coco No sé cómo hacen para no enredarse Pero deben de saber eso En la pronunciación Coco y coco Yo vivo en una isla Y es normal Encontrarse Estas cosas Pero o sea, nunca en mi vida Vi Así exhibido Sardinas Sardinas y de este tamaño Son super grandísimas No es por emigrarla Porque nos han salvado la vida El kilo está en 18 reais Es caro Cuatro sardinas en 18 reais Es caro Esto que está Nunca lo había visto No sé qué Ni siquiera qué es Ni cómo se come Esto que cuesta 18 reais Nunca lo vi Se llama palmito Sí conozco el cacao Pero nunca lo había visto En un supermercado Esto nunca lo había visto Todo mi vida O sea Aquí se llama Así Pullman Pero no se han preguntado Por qué tiene sal en el gorro Porque es la Bebe bimbo Ay Aquí tiene otro Mare También están estos Mega sándwich Hay de varios sabores Y ya vienen Empaquetados Esto Que adentro Es una Hamburguesa Que viene ya lista Y solo lo tienes que calentar Y cuesta 6 reais Lo había conocido Las cotufas Chocolate Todavía no las he probado Hay unas Aquí Ay mira Esta con sabor a caramelo Pero vamos a ver Cuánto cuestan 3 y 54 Y las normales Cuestan 1.79 Aquí me parecen raros O sea Porque ellos son así Finos Unas Coca-Cola Café Expreso Con la palabra Cafeína Estos envases Para agua mineral Que nunca los había visto Pequeños Coloridos Y también Hay de vidrio De vidrio Y les presento El Merey Que aquí se llama Cayú Y hacen jugo Con el Merey La verdad Yo nunca había tomado Este jugo Y no me llama Mucho la atención Si es Es comestible Tenemos esta Otra presentación En 3.94 Y más cayú Oh my god Nunca en mi vida Lo vi Y no podía faltar La calabresa A lo mejor En otros lugares De Venezuela Más cercanos A Brasil Si las conocen Pero de donde yo soy Nunca la comí La vine a probar Fue aquí en Brasil Comparado con Brasil Mi país Es bastante pequeño Y por eso Aquí hay más variedad De cosas Que yo no había visto Aparte yo vivo En una isla Y no había visto Esta cantidad De cosas Que hay aquí Bueno gente Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Déjenme en los comentarios Si ya han visto Algunas de estas cosas En los supermercados Más cercanos Que tienen Yo la verdad No los había visto O algunas No las he probado Entonces Esto fue todo Por el día de hoy Ya saben Denle like Síguenme Por mis redes sociales Que son Arroba Vicky En Brasil Hasta luego Adiós